Acabo de ir a ver a Verónica, y sí está delicada, está delicada, le duele mucho su espalda. Es un tema delicado de mi mamá, creo que es un tema más de mi mamá, que ella tiene que manejar. Me siento todavía así como muy bien, pero ya sabe que estoy con ustedes. El mismo accidente, tiene titánium en toda esta parte de acá arriba de la columna. ¿Verónica Castro está grave de salud? La destacada intérprete mexicana, Verónica Castro, ha captado la atención pública en los últimos tiempos debido a su delicado estado de salud. Con una trayectoria destacada en la escena del entretenimiento mexicano que abarca varias décadas, Verónica Castro se encuentra en una condición grave, generando preocupación y advirtiendo sobre la incertidumbre en cuanto a la duración de su estado actual. La salud de nuestra encantadora ojiverde Verónica Castro, ha llegado a un punto crítico, especialmente tras el anuncio de su representante sobre su retirada permanente de la televisión y la atención mediática apenas unos días atrás. La encantadora actriz, admirada por todos, podría estar enfrentando complicaciones serias en su salud, intensificando la preocupación entre sus seguidores y admiradores. La reconocida actriz, actualmente de 71 años según la revelación de Marcos Valdés, medio hermano de Cristian Castro e hijo de Loco Valdés, expresó su preocupación y dijo que Verónica se encuentra en una situación de salud extremadamente delicada. Le duele, y a veces he querido irla a ver otra vez, me dicen, me siento delicada, Martínez. Es una polémica que aborda sobre todo a mi mamá, y creo que mi mamá es la que tiene que hablar al respecto, ya que usted lo siente. Sí, está saliendo adelante, pero sí le duele. Bueno, yo creo que, hermano querido, te lo dice alguien que perdió a su mamá. Además, le pidió al cantante que visite a su madre con unas palabras fuertes diciéndole, no sabemos cuándo se nos va. La situación de Verónica Castro suscita inquietud y apela a la pronta atención y apoyo de sus seres queridos. Marcos Valdés, uno de los hijos del difunto comediante mexicano Manuel, el Loco Valdés, en entrevista con varios reporteros de espectáculos, aseguró que Verónica Castro, una de las actrices más queridas de la televisión mexicana, está delicada de salud. La madre del cantante Cristian Castro continúa experimentando las secuelas del incidente ocurrido en 2004 durante la final del programa del reality show Big Brother Beat. En ese evento, sorprendió al público al llegar a la alfombra roja montada en un elefante. No obstante, la situación tomó un giro inesperado cuando el elefante se alteró debido a la multitud y al ruido, desencadenando su carrera por el pasillo. Este episodio ha dejado huellas en la salud de la madre de Cristian Castro. En un giro repentino, Verónica Castro se aferró fuertemente para evitar caer cuando el elefante que montaba tuvo un comportamiento inesperado. A raíz de este incidente, tuvo que someterse a una reconstrucción de la espalda y le colocaron una prótesis en las cervicales. Marcos Valdés, al compartir detalles sobre la situación, mencionó, Yo acabo de ir a ver a Verónica y si está delicada, siente mucho malestar en su espalda por el mismo accidente, tiene titanio en toda esta parte superior de la columna. A pesar de las molestias intensas, Verónica Castro ha demostrado ser una mujer luchadora. De acuerdo con Marco Valdés, la actriz se esfuerza considerablemente cada día para superar los desafíos relacionados con su salud. Sin embargo, recientemente, su hijo Cristian Castro ha manifestado que su madre tiene la tendencia a exagerar, e incluso inventar enfermedades como una manera de captar la atención. Las afirmaciones de Cristian Castro no fueron bien recibidas por el hijo de, el loco Valdés, quien optó por grabar un video para aclarar la situación. En dicho video, Marco asegura que la salud de la actriz sí se encuentra en un estado delicado. Marco se vio profundamente afectado por las afirmaciones de su hermano, llegando incluso a llorar durante la entrevista. En un emotivo momento, le instó a Cristian a que visite a su madre mientras tiene la oportunidad, ya que no sabe cuándo podría perderla. Ante esta situación, Marco Valdés hizo un emotivo llamado a su medio hermano Cristian Castro para que visite a su madre. Te lo dice alguien que perdió a su mamá, ve a ver a tu mamá ahorita que la tienes contigo. Ve a verla hermano, es tu mamá, es la única mamá y ahorita que puedes, abrázala y apapáchala, no sabemos cuándo se nos va. En una entrevista en Como en Casa TV, Marcos Valdés, medio hermano de Cristian Castro, afirmó que la actriz atraviesa momentos delicados donde los malestares derivados del accidente complican su estado de salud. Indicó que Verónica se encuentra en una situación delicada y experimenta considerable incomodidad en la espalda debido a las secuelas del accidente, ya que tiene una estructura de titanio en la parte superior de la columna, generando malestares extremos. En sus propias palabras, Marcos Valdés expresó que Verónica Castro es una mujer de gran fortaleza. Hace un gran esfuerzo a veces, he querido ir a verla y después me dice me siento cansada. Marcos hizo un llamado directo a su medio hermano Cristian, instándolo a que esté más presente en la vida de Verónica Castro y aproveche el tiempo con su madre. Marcos compartió que el tema le afecta profundamente, ya que la pérdida de su madre fue una de las cosas más difíciles de su vida. Sin embargo, también mencionó que esta experiencia le permitió crecer como persona y buscar constantemente superarse. No obstante, recientemente, Cristian Castro generó controversia con declaraciones que hizo sobre sus padres. El intérprete de Azul señaló que el loco Valdés fue consumidor de sustancias prohibidas y acusó a Verónica Castro de inventarse enfermedades para captar su atención. Estas afirmaciones han generado debate y han añadido tensiones a la relación familiar. Está representando que está enferma, quiere verme. Las mamás a veces actúan como si estuvieran enfermas porque quieren verte, comentó el gallito feliz en una entrevista con el programa Secretos Verdaderos. Aunque Cristian ha expresado algunas de estas afirmaciones de manera chistosa, han generado indignación en parte del público. Hasta el momento, se sabe que la actriz mantiene una estrecha relación con su hijo a través de llamadas telefónicas. Fue de esta manera que la actriz conoció a Mariela, la nueva novia de su hijo. En una entrevista con Ventaneando, Verónica Castro respondió algunas preguntas sobre la nueva relación de su hijo con la actriz María Sánchez. La madre de Cristian Castro expresó su emoción al respecto y compartió su entusiasmo por la idea de que pronto su hijo y su nuera vivan en México. Además, Verónica Castro reveló que tiene planeado asistir al concierto de su hijo Cristian Castro y Yuri en el Auditorio Nacional. En paralelo, se emitió un comunicado oficial en el que se anunció su despedida definitiva tanto de las entrevistas como de las novelas y escenarios. Sin lugar a dudas, es una tristeza perder a esta hermosa actriz de nuestras pantallas. Sin embargo, en medio de este complicado momento de salud, tanto la familia como los seguidores de Verónica Castro permanecen vigilantes, brindándole mensajes de apoyo y expresando sus deseos de una pronta recuperación. Hasta ahora, Cristian Castro no ha emitido comentarios sobre la situación. Mientras tanto, los seguidores de Verónica Castro aguardan con esperanza su pronta recuperación. En relación con la actitud de Cristian hacia su madre, surge la pregunta sobre si la afirmación de Verónica Castro acerca de su estado de salud es genuina o si se trata de una estrategia para llamar la atención. Además, se plantea la cuestión de si Marcos, el medio hermano de Cristian, realmente siente preocupación por la situación de Verónica. Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.